Conejos vestidos de novios fueron una de las novedades para la Pascua. Punto Sara Aliaga barra página 7 Conejos en forma de novios, huevos de colores, en envases hechos también de chocolate, o figuras de ardillas y osos enormes. Son parte de la oferta nacional renovada, que busca combatir el contrabando de bolsinas que se intensifica en las Pascuas. Solo en La Paz, la Intendencia decomisó de los puestos de venta callejeros más de mil unidades de estos productos procedentes de otros países, sin registro sanitario o sin fecha de vencimiento. El contrabando siempre ha sido un problema para la industria nacional, pero no lo habíamos sentido tanto como este año. La venta es buena, pero no mejor que gestiones pasadas, no como esperábamos, señaló Ortencia de González de Chocolates Cóndor, empresa con 58 años de experiencia en el rubro de la chocolatería. Si bien los huevitos y los conejos de Pascua son típicos de la Semana Santa, los clientes buscan todo tipo de productos. Por ello, en sus estantes ofrecen huevos que se venden por docena y unidad desde 0,90 bolivianos. También hay conejos de chocolate blanco o los mixtos. O los cofres y canastillos, hechos también de chocolate, repletos de huevitos pequeños. Llevan besos de negro, alfajores u otros para poner en la mesa y compartir con la familia la alegría de la resurrección de Cristo, dijo González. Julia, en su puesto de 20 en el atrio de la iglesia de San Francisco, explicó que este año chocolate Ceibo presentó ardillas y cajas de chocolates con forma de zanahoria, además de una promoción de raspe a iguane. En las agencias Ceibo, sin precisar en cifras señalaron que están a punto de agotar stock. Los huevitos están viniendo con premio. Esas cosas siempre son más llamativas para la clientela. Los de Brake también tendrán sorteo de un auto, si no me equivoco, añadió, Julia. En su puesto, tiene chocolates de industria nacional, incluyendo algunos bombones y conejos que aseguró, vienen de la ciudad de Sucre. Pero también tiene productos internados de contrabando, porque si no, no podría competir con los otros puestos. Sus compañeras ofrecen chocolates de marca Toys o Kinder, que son internados desde la Argentina, al igual que los botes llenos de monedas de oro y plata. También son ofrecidos, incluso sobre la industria nacional, los productos de la marca Arcor. Según un reporte de la Intendencia Paseña, hasta ayer se decomisaron alrededor de mil unidades de golosinas en diferentes centros de abasto por el riesgo que representaban para la población. Muchos de ellos, por su internación ilegal, no contaban con los registros sanitarios ni fechas de vencimiento. Tenemos un decomiso de más de mil unidades de huevos y de conejos de chocolate porque no contaban con el registro sanitario, la fecha de vencimiento y de elaboración. Hemos observado que productos artesanales pretendían suplantar a algunos productos nacionales que si contaban con el registro sanitario. También hemos retirado productos que ingresaron de otros países sin registro, indicó la intendente municipal, Belma Vargas. Explicó que el chocolate por tener azúcares y lácteos tiene un proceso de descomposición, que puede causar infecciones gástricas, vómitos, náuseas, fiebre y salpullidos. Indicó que para hoy los operativos serán intensificados.Sobre, los huevos de chocolate de Pascua.